Muy buenas tardes nuevamente, su amigo Ricardo Garceta, La Bartería Camila Como cada semana les voy a mostrar los artículos disponibles para entrega inmediata Para que vean la calidad artesanal que nos distingue Ahí está para que chequen Están las botitas, miren Ahí están las botitas disponibles para entrega inmediata Carteras, cebillas Vamos a mostrarles los cinturones Ahí está este de aros con calendario Ahí está el derraje de calendario Vañado unos 18 kilates Con la baqueta burbujeada Les muestro uno que se nota un poquito más Para que distingan lo que es la burbujeada Eso dentro del centenario Le llamamos burbujear Ahí está, miren Hace que se resalte el bordado de plata Muchos lugares no lo manejan Pero sí da diferente vista Al artículo Se ve un poco mejor, se ve más bonito Boleamos la baqueta Ahí está, miren, eso de ahí Esto de aquí Para que sea una sola pieza Y no se vea La separación entre la baqueta piteada y el forro Les ponemos ojillos y broches de plata Así como este, miren Les voy a mostrar este centenario Que viene en plata fina 925 No hay otra plata Es la única plata que se puede hacer hilo La 925 Y aquí es 925 calada Si no es plata, le regreso su dinero Esos son los broches Broches Y esos de arriba son los ojillos Eso Los ojillos los ponemos ocultos ¿Para qué? Para que a la hora que se ponga usted su cinturón No le raspe el pantalón Y no se le vaya a romper También es otra cosa Que somos de los únicos Que manejamos ojillos y broches de plata Regalados y ocultos Ahí están los centenarios Todos los artículos disponibles Los tenemos en precio especial Vamos a hacer una pasita Para que los vean Todos los de la mesa Están disponibles para entrega inmediata Ahora que chequen la calidad Ahora se los voy a enseñar uno por uno Les voy a ir dando el precio Precio especial De igual manera Si no les gusta ningún artículo De los disponibles Les podemos hacer un no al gusto Sobre pedido Como este Miren de mi compa Solorio Que también pidió su funda Para el celular Ahí está Este se lo hicimos El cinturón y la funda Creo que como en 20 días A partir del día El anticipo Manejamos los mejores Tiempos de entrega Personalizamos su cinturón Tardamos en entregárselo Mes, mes y medio Más o menos Siempre les doy Un tiempo de entrega Un poquito mayor Para no quedarle mal En caso de que se me Enferme el piteador O algo No quedarle mal Pero manejamos Los mejores tiempos de entrega Es el tiempo de entrega En artículos Personalizados O que se han sobre pedido Pero en los artículos Disponibles Como estos de aquí Tenemos un tiempo de entrega De 2 a 3 días A partir del día del pago Está este 13 mil pesos Más gasto de envío Precio especial Ahí está Miren Tengo varios de aros Ya manejamos El mejor tiempo de entrega Ahí está Este también 13 mil pesos Nos gasto de envío Con el centenario De calendario Azteca De 2 a 3 días hábiles Le llegan hasta su hogar Trabajamos con Paqueterías de confianza Que son FedEx o DHL A veces llegan Al día siguiente Ahí está este De mi ranchito También disponible Para entrega inmediata En precio especial Está la baqueta Burbujeada Miren Cambia bastante La vista del cinturón Burbujeando la baqueta Ahí está este De cordones Suerte charras Con detalles En plata torcida Ahí se ve la plata torcida Miren El pelo del caballo Le da otra vista Al cinturón También disponible Para entrega inmediata En precio especial Ese es también Aros con centenario 12 mil 500 pesos Más gasto de envío Con ojillos Y broches de plata Tenemos unos más económicos Este es de 8 mil pesos Más gasto de envío Este de aquí Para que lo vean También trae ojillos Y broches Este es de 9 mil Centenario 9 mil pesos Más gasto de envío Ojillos y broches De plata Algunos les faltan Los broches Pero se los ponemos Al último Entonces miren Este 9 mil pesos Más gasto de envío Tenemos uno De centenario En rombos De centenario en la villa 9 mil 500 pesos Más gasto de envío Para que chequen Este también es de 9 mil Este de rombos Tenemos unos económicos Unos más caros Los de espejo Normalmente son un poquito Más caros Porque se llaman Un material Y en esos tenemos Un tiempo de entrega Un poquito mayor Pero normalmente Les mando fotos En la elaboración Para que vean La elaboración De su cinturón Aquí somos 100% confiables Subimos las guías De todos los paquetes Que entregamos Casi diario Entregamos cinturones En Estados Unidos México y Canadá Este rombo Con infinito 10 mil pesos Nos gasto de envío También Disponible para entrega Inmediata Este de aquí Rombos con infinito Aros Liso 12 mil 500 pesos Nos gasto de envío Aro y medio En 10 mil pesos Nos gasto de envío Este de aro y medio Si quiere ponerle Si quiere ponerle un centenario A Sevilla Ahí tengo centenarios Nomás me dice El centenario El centenario Tiene un costo adicional De 500 pesos Ahí está este de Guía de cilantro Disponible para entrega Inmediata También Aquí ya taparon Los cinturones Quimera Tengo uno en talla 38 Y uno en talla 40 Disponibles para entrega Inmediata También en precio especial Este de aro Con guía 10 mil pesos Nos gasto de envío Precio especial Aros con caballos 12 mil 500 pesos Nos gasto de envío Precio especial Disponibles para entrega Inmediata De 2 a 3 días A Biles le llegan Con la mejor calidad Del mercado Esos son los pedidos Que vamos a mandar Este de aro Una tienda en Washington Nosotros estamos esperando Otros Como otros 10 cinturones Que nos encargaron Con hebillas de metal También tenemos Hebilla de metal Si quieren comprar Un cinturón disponible Pero quieren ponerle Una hebilla De un caballo De un gallo También tenemos Esa tiene un precio De 2 mil 500 pesos Chapeadas en plata Y en oro Esta Trae otro tono De dorado Estas son más económicas Valen 800 pesos Estas dos Por las que vienen Chapeadas en oro Y plata Valen 2 mil 500 pesos Esta del gallo Tenemos del centenario Diamantado Tenemos de San Judas Esta es de mi compa José Carmona Estamos esperando La dirección Para mandársela Tenemos varias Si quieren centenarios Por ejemplo Si le gusta ese cinturón Pero le quiere poner Un centenario Como este Se lo podemos poner Nomás paga el costo Del centenario Aquí están las carteritas Tenemos de 2 mil 500 pesos Como esta 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 Tenemos de 3 mil De 3 500 Están Miren para que las vean Está la funda De mi compa José De California Estamos esperando El cinturón El cinturón Tenemos esta carterita De 4 mil pesos Más gasto de envío Cubos espejo A ver si esta semana Sale un cinturón También Que va a estar disponible Tenemos las botitas Número 9 Mexicano Disponibles Para entrega inmediata De aros Para que compre Su cinturón Con su bota Tenemos de pita fina También hacemos Cinturones de pita fina Milimétrica Disponibles Para entrega inmediata 6 mil pesos Más gasto de envío El que quiera de estos El precio del cinturón Varia según la talla El diseño Hay cinturones De 9 De 10 De 11 Como de 20 De 30 Hay diferentes precios Estamos que vamos a mandar El día de mañana Si Dios quiere Este estamos esperando El cinturón Para que se vaya Estamos esperando El pago Este es de la tienda Estamos esperando Otros cinturones Este es de mi compa López Montes Ahí está con su presilla Más ancha Que pidió Con su pulsera Y su collar de regalo Aquí regalamos Pulsera o collar En la compra de un artículo Ahí está el de mi compa Anibal Pérez Quimera En plata torcida Para que vean La calidad que manejamos Cliente frecuente Ya por ahí Encargó En otro lado Y dice que tardaron 10 meses En entregarle Unos artículos Este cinturón Nos lo encargó Hace un mes Y ya está terminado Estamos esperando Una cartera Que nos encargó ayer Y un chaleco De la marca Cuadra Que si Dios quiere Llega en el transcurso De la semana Tenemos referencias Opiniones Sobre nuestro trabajo Aquí en la sección De opiniones Les aparece Opiniones De gente En México Estados Unidos Y Canadá Que nos ha comprado Gente real Con confianza Mándeles mensaje Y pregúntenles Por su experiencia De igual manera Aquí abajo Les voy a dejar Un enlace Para que chequen Los videos De la referencia Hace mucha gente Que me manda videos Donde le llegan Los productos Pura gente real También México Estados Unidos Y Canadá Subo Subo los videos Para que la gente Confíe en mi Para que vea Que aquí No le vamos a quedar mal Siempre le vamos a contestar Aceptamos videollamada Para que cheque los productos No diario Porque no diario Estoy No diario estoy Con los cinturones Pues normalmente En las paqueterías En las entregas Y demás Pero normalmente Cuando recibo Videollamadas Son los domingos Como ahorita Entonces Si O cualquier día Siempre y cuando Me digan Sabes que Te puedo hacer Una videollamada Y se las hago O les mando un video Para que chequen La calidad que manejamos Pero Aquí somos 100% confiables Ahí les dejo El enlace Para que chequen Los videos de referencias Vienen videos De tiendas En México Estados Unidos Y Canadá Tiendas como estas Que se van a ir a Washington Que me compran De 100 200 mil pesos De productos Cada semana Cada 10 días Tiendas en Durango En Tepic Tiendas en diferentes lugares Que me compran Muchísimo Aquí somos de confianza Y nos vamos a quemar Por un cinturón No le vamos a quedar mal Por una cartera No le vamos a quedar mal Ni por una hebilla Yo una hebilla Si quiero una hebilla Se la hago Por mi no hay problema Y pues ahí estamos A la orden Mi nombre es Ricardo García De Talabartería Camila Para servirle